A Gáldar, cinco años de cultura y tradición. Del 23 al 29 de octubre, exposición de Tato González, pasacalles de Papahuevos con la Banda Gran Canaria, taller para familias en Cueva Pintada, de hoy teatro en el consistorial. Y gran concierto, A Gáldar, cultura y tradición, el sábado 28 de octubre a las 9 de la noche en la cancha del colegio Antonio Padrón. Participan la Banda Municipal de Música de Gáldar, las agrupaciones musicales Facaracas, Farallón de Tabata, Surco Llarado, con las voces de Marilia Monzón, Ana Gil, Alfredo Navarro, Borja Vera, Marinati Saavedra, Carla Vega, Escuela de Baile Sabor a Salsa, Escuela de Ballet Lucía González Salgado y Ballet Municipal, Consejalía de Cultura y Fiestas, Ayuntamiento de Gáldar y Cabildo de Gran Canaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!